Yo de los chavos tiraba allí. Comprélo, comprélo. Tíralo para adentro para comprarlo. Tengo algo que... Tengo que quitar, no sé, le doy para tirar la prenda. No, 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 no. Tengo que darle con peso para que la tire. Chicos, qué jodido, los tipos estos de la torre, hermano. Tócame, tocame, bebo. Estoy aquí. Ya yo me voy. Bendición, mami. Felicidades. Te voy yo mismito. Desde Florida. Para allá mismo nos vamos pronto. Para Florida. Esta pistola es buena. Te digo ahora. Dímelo, please. Buenos días. Hay varias. Hay varias cosas. Murphy. ¿Cómo estás, hermano? Buenos días. Encima hay gente. Hay gente aquí también. Estáolos, muertos, muertos. Está muy fuerte, héroe. ¡Eres malo! ¡Eres malo! ¡Diablo, bro! ¡Mala mía! ¡Está queriendo ver los trajes y me ha jodido! ¡El chico es malo! ¡Me tiró un cuchillo! ¡Es más malo que el diálogo! ¡Ah, diablo! ¡Se tiró otro! ¡Se tiró otro! ¡Sin bala! ¿Cómo? ¿Qué? ¡Te engañó! ¡Te engañó! ¡No, no, no! Yo le quité la... No, yo le quité la de esto. Dejé de disparar. Ya yo lo tenía ahí para tirarle la cuchilla. ¿Todo bien, Andrew, papi? ¿Cómo estamos, bebecito? ¡Buenos días! ¡Buenos días, bolito! Eso por ese palo, güey, del día. Eso por ese Notify. Un tiro en la arriba, un tiro. Hay varias, Tericita. Te puedo recordar. Aquí son las 9 y 30 de la mañana. Y a una hora más que acá, en Puerto Rico. Cafecito, por lo menos yo no tomo café. ¡Están campeando! ¡Están campeando bien feo eso ahí! ¡No te creo, bro! ¡Pero papá Dios, señor! ¡Purí qué es! ¡Háblame, Yamal! ¡Estás callado! ¡Ay, yo los cogíte de espalda, David! ¡Los cogíte de espalda a ellos! ¡De espalda! ¡De espalda me van a coger a mí! ¡Caí malísimo en el tag! ¡Vamos! ¡No te quiero, no te quiero! ¡Vos tenés ahí de ahí! ¡Los tenés de espalda, papi! ¡A ver si cago contigo! ¡Los chupadragas! ¡¿Dónde cogieron?! ¡Elwin Colón! ¡Saludito! ¡Gracias por ese follow! ¡Gracias por ese live! ¡Bienvenido! ¿Cómo estamos? Es casa abuela, casa abuela Sí, yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer por otro lado Cayó uno, cayó uno con ustedes ¿Se tiró otro? Vente, Hugo Hay otro con Leon ahí Estoy bien, yo estoy bien Te tienes que tirar Campero me dijo Eh, para ir salte para allá Si tú me mataste ya hace rato Tengo gente aquí conmigo Oh Cuidado, hay gente ahí frente Cuidado, hay gente ahí frente Hay uno ahí con ustedes Aquí, aquí abajo Abajo, abajo, abajo Se me tiró de espalda Se me tiró de espalda No hay gente ahí Colo, 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 colo De frente, de frente Papi, eh, esta pistolita está durísima la suyo Bien para la suyo De frente, de frente, de frente Están en el baile papi En el baile, en el baile Tengo gente de espalda, tengo gente de espalda Aquí Aquí El loco, ¿cómo tú vas a caer ahí? El loco, ¿cómo tú vas a caer ahí? Yo estoy caro Frente, frente Me están tirando de química el chito Guau, loco No hay gente de espalda No hay gente de espalda No hay gente de espalda Tengo los bunis Atrás del palo papi No hay gente de espalda Está durísimo No hay gente de espalda ¿Qué es el cabello? Sí, no hay gente de espalda No hay gente de espalda Dale, dale Que matalo rápido Para que salga ¿Cuándo vamos a meter? Dímelo papi, ahí está, escribe el signo, exclamación, ID Tengo que darle dos veces al botón ¡Ya! No, ese tipo está hackeando No, ese tipo está hackeando papi, no estoy ¿Dónde está? En la casa ahí, en la casa En la casa En Chemical, es el que está en Chemical No, papi, está hackeando No, papi, en, en... Ejemplo Papi, no falla la sala, mira, no falla En la puerta, en la puerta, está en la puerta, es verdad Ahí ¡Imposible! ¡Imposible! ¡Imposible, papá! ¡Imposible! ¡Ah, buena, papá! ¡Mira eso! ¡Mira esto! ¡Él nada más me vea aquí! ¡Mira, claro! ¿Pero qué es esto? Oye, yo no tengo placa, papi Yo voy a ir para Prisia, entonces ¿Este pana está así? Mira, 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 sí, 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 sí Está hackeando, papi, está hackeando 100% 100% ¿Tienes el bounty ahí, papi? Ey, tengo más gente también aquí Brincaron, brincaron los dos Los dos El verdadero es que yo no tengo niña No tengo plata ni... ni balas ni nadie que me suplente No, yo estoy de las mías, yo estoy de las mías Pero sigo siendo el rey Está por acá uno Yo no lo veo Se cayó, se cayó Va a caer uno de arriba, de arriba Arriba mío, arriba mío Arriba mío Arriba mío Son dos Dos Se tiró, se tiró Cayó, cayó León a los tuyos, papi No lo di No lo di Una de la mía, papi Toda la mía, papi Mira, mira, fuélo ahí Agarraditos de las manos Dímelo, Thompson, buenos días, papi Wilson, no sé Buny, da surpresos al like Esos son los que llenan ahora Dímelo, ¿no es él, papi? ¿Cómo estamos? Estamos llenos ahora mismo, papi Gracias, papi Gracias, Alexi Igual para ti, papá No me recuerdo No recuerdo ¿Qué es eso? No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo No recuerdo David, hay que preparar ese ¿Qué es eso? Papi, ¿es alguien? ¿Qué es esa chiquita? Duro Sí, pero no, no me gusta ¿Te gusta? No este yachmarie buenos días felicidades como estamos gracias por ese like mira este chip y voy a arreglarlo de las granadas que tengo que darle dos veces de r1 l1 para tirar la tab ah pues tienes que ponerle un tab exacto tab cuando estabamos hablando con el pana de los de los que querían cogerlo como que había entrado bien removido se llama pulsación contextual si lo tiene en español y si lo tiene en inglés el mando papi es en mando es el tercero de abajo para arriba en almas arriba esto lo tengo con la serie use a reload yo pongo tap to use verdad tiene que ser el contexto al tag por eso por eso ahí lo tenía en cuestión de abrir las granadas cuando va a tirar las granadas le doy r1 y se queda con ella en la mano y tengo que el cuchillo y se queda con él en la mano tengo que darle como que dos veces para que y antes no lo hacía era porque toque algo y no me acuerdo ni que fue y ahora tiene que darle dos veces para que se la tire o el cuchillo o algo que voy a rematarlo rápido le doy r1 rápido y se queda con él en la mano hombre da hombre y aquí el pana león quería no me quería soltar la mano bueno y la grasa aquí con sueño trabajaste ahora sí andrea saludito como estamos a verlo me dijiste el STG papi el STG tiene que ser este tengo solamente dos peines la estoy subiendo tengo el de 50.762 y ese de 30.30 no tiene que ser el primero tiene que escoger el primer opción es el de magazine oye pero ese Hector estaba peleando contra nosotros sí sí es el que el que estaba con nosotros ahí el que nos cogió ahí tú mirando para el que estaba cayendo oh vale 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 no porque yo pensé que ese era el único que estaba arriba no habiendo no no pero habiendo porque el otro me salió en el otro lado derecho de la cuerda entonces pues yo pensé que ese que se tiró pues ahí estaba más nada sí 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 gracias por esa hecha ya de la entrega y si eres madre felicidades en el día de hoy este el handstop que es el segundo el segundo barrel el segundo silenciador y el último stock el segundo silenciador ¿dónde está ahí? ¿dónde está ahí? va a sacar la bala ahí a pasear a ver si la siga subiendo no lo que me falta es el stock me dijiste el segundo no el último porque si no lo tiene el último stock sí real grip el real grip el real grip es el el handstop el segundo no no gracias papi gracias ahí gracias por pasar por ahí este Héctor José Arena saludito gracias por ese like ¿dónde estamos? dj andro ahí ahogamos mal esa es la primera eh bregando con la pc ¿qué pasó? nos fuimos Jomal Jomal ¿está aquí? déjame que me quede pegado muy ready estoy metiendo el mío ahí hablando de pistolas ah diablo mala media es él ya que él la tiene montada todo él está todo ready espérate vamos a guerrer está montado dale pipa dale pipa dale pipa el café ah ya no tomo café yo no tomo café yo no tomo café pero salud a los que tomen café vamos allá yo no he entrado ni en live ni he compartido gente a ver entré rapidito aquí perdonen eh ta 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 vamos a jugar con la bar que eh si si estuvo buena así yo he pasado muchas este muchos mapitas matándonos así con gente todo 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 hasta que no podamos revivir más tengo el viernes este envíame los specs este yachmarie de la de la pc eh sergio gg papá ahora vamos a tener buena acción eh Héctor que no se aparece la dice chear Andrew estas despierto digo estas despierto ya se que escribiste pero si iba a jugarlo vamos a irme con la agua eh estoy subiéndola ya que el my knife persito ya oye eso esto me paso ahorita le quité rompo placa y como quiera ya la ah ah este ahí sigue entra gucci para entonces rotar y para huel dimelo contra papi calo pero me quieres matar a todos mod papá a todos mod me quieres matar bro mira la ISO este Andrew la ISO chiquiate que tu cree de la ISO tienen WFD ahí ah es para que te haría es para yo re inventar eh chiqui dímelo papi que te hace por ese like buenos dias No, vamos para control Para control, para control Es que esa rotación, si no tenemos UAP Las personas nos cayeron Se mató Mira que embustero Y el otro se tiró No tenía bala Si papi, pero dátelo No, pero este es para nada Vino uno viriando de espalda El tuyo pistoli vino para acá Mira esto, mira esto Estamos apretados, la hizo así Dímelo Willy y Yandel, saluditos, gracias por hacer like, ¿cómo estamos? Aquí la segunda partida del día Cogiendo tiro aquí Que tipito es este Es la güera Es la güera, papá ¡No! ¡No! ¡Ven, ven, ven! No hay en fin No hay en fin ¡Nos vamos! ¡Zomba! ¡Zomba! ¡Lo que traen ahí! ¡Diablos! Cayó uno en el palco En el palco El del palco ¡Está disparo! ¡Está bien, gente! ¡Bros! ¡Cara vienen aquí! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Pero por qué tú te vas! ¡Y ahora que empezó el vacilón! ¡Está bien! ¡Ay, la verdad! ¡Tami! ¡Yo vengo por ustedes! ¡Que coge mi pelaguira! ¡¿Quién te dio?! ¡¿Quién te dio?! ¡Ah, me mató a ti! ¡Pero si me están dando en la muñita también! ¡Entre los tres! ¡He tirado entre los tres! ¡Ahí vino! ¡Ey! ¡Ey! ¡¿Qué pasa aquí?! ¡Voy! ¡Voy! ¡Voy ahora! ¡Pau! ¡Sí! ¡Ya lo nos quitaron vayamos! ¡Nos quitaron vayamos bien quitados locos! ¡Este! después de jugar esta vamos a rotar que tanto el mundo está activado para jugar cuando si te espera morfey si te espera este más yo y aunque contó vi la entrevista esa ahí más o menos de el molusca de yankee y más odio le cogí el cabrón se quiere llevar el crédito de todo el cabrón como que yo hice el género es el cabrón dime lo ve con saludito papi es el de la popeta mía ya me ven ahora es que tienen que hacer más podcast esta gente ven y ven y donde está ese podcast esta verdad mhm de verdad pero tiene miedo porque es de yankee sopla la puta se supone que no dice que no quiero que me compre eso de 8 gigas el detalle es que lo malo es que si vas a comprar tiene que ser la misma memoria si no tienes que comprar una memoria ya que venga con las 16 gigas eric saludito gracias por ese live papi como estamos lol en la en ¿Qué pasa? Activa entonces el panda Saludita Paola, gracias por ese like ¿Cómo estamos? Viene, viene, va para encima Estamos defraudando el Corío Bayamón Control, control Control, dímelo ya Luz La Lady, saludito, ¿cómo estamos? Felicidades a los que son madrecitas Pero ¿Con qué tú me diste? ¿Con qué tú me diste? Con algo te llegaron, papi Con algo te llegaron, papi Yo lo estoy escuchando Pero los colados No se escucha nada de colados Aquí no hay nadie Vienen de las casitas Dejaron para el barco, dejaron para el barco Hay uno nada más, hay uno nada más para el barco Dejaron los chavos ahí, Corillo ¿Pero qué quiere ver el logro? Dejaron los chavos ahí en el barco Dejaron los chavos ahí, papi, Corillo ¿Cómo te me vas a escapar? Fueron bombeos, fueron bombeos No, cogí la pistola que no era José Marte Meléndez, saludito Gracias por ese live, ¿cómo estamos? Salud, cuéntame Hay muchos en el aire Voy con la balesta, papi Mira, aquí dejaron ese rival Son los de al frente Cayó uno Está muerto Por ahí viene uno Está apuntándome Cayó otro Bien, que privé ¡Main! ¡Ay! ¡Vamos, vamos! ¡Esta cayó! ¡Buena! ¡Hay otra! ¡Esta agarra, broma! ¡Están en casa a verle! ¡No, no, no! ¡Me va a dar! ¿De dónde? ¿De dónde? ¡Me va a dar! ¡En el techo! 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 ¡Esta se va a verle en el techo! ¡Cayó aquí! ¡Cayó aquí! ¡Cayó aquí! ¡Cayó aquí! ¡Hora ahí de aquí! ¡Hala, que venga pa' acá! ¡Pana! Están aquí en el frente donde tiré el logrado este El el... El... El Prime Están aquí adentro Ellos tienen su logrado aquí ¿Dónde? 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 Atrás, atrás ¿Dónde está el país ese? ¿Dónde está el país ese? ¿Dónde está el país ese? Toma, 3500, compren otro ahí La gente acá de arriba Yo creo que hay un suloro por ellos aquí Voy a darle un salón Voy a darle un salón ¿Dónde está el plástico? Ah, se fue la tienda Se fue la tienda ¿Quién está conmigo aquí? Vamos a esperar los que están aquí Los que están saliendo de... Necesito una... ¡No! Espera, mera el pan al lado, al lado ¿Escuchaste para allá, papi? Estamos esperando que salgan los de... Sí, 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 sí Los de Strong Los van a querer salir de aquí Al lado, callaron al lado Ahí ¡Ay! ¡Ay! ¡La chucha! ¡La chucha! ¡La chucha! ¡Down, down! Tienes uno que pega bien allá Aquí pega bien Otro UF, papi Necesitamos, no tenemos Otro minero ¡Tienes el plástico! ¡Ya! ¡Uy! Bueno, esto está ahí mismo en violeta Tengo dos brands Está quemando acá No, que no tengo el palo, papi Ok, está bien, ya, ya Tengo caja de placa, pero no tengo de palo Tengo, no, no ¿Qué le hagan? No, no, no Esta no está de dónde Se están tirando los del globo Viene otro Se tiraron el globo para acá Se tiraron el globo para acá Se tiraron el globo para acá Viene uno cayendo, viene uno cayendo Viene uno cayendo, voy, voy No te lo ve, no te lo ve Sigue cayendo otro maíz Hay, hay que rotar para esta área aquí No hay vendedores ni nada aquí Vamos para Nova, vamos para Nova que están comprando aquí Panoba, Panoba, Panoba Panoba, Corillo No, papi, al frente de la tienda me dieron un juguetazo No te quieta, ahí me dieron No veo, no veo a nadie, no veo a nadie Sí, está al final, como por acá Tiene el naipo el papi, así que Perdimos esa chance de comprar No, papi, me voy a arriesgar Voy a ir para la tienda Está arriba en el techo, está en el techo Arriba campeando Tirale un precichón o algo Me falta uno, me falta uno, me falta uno Papi, es tu otro equipo Ahora sí, ahora sí, ahora sí Están en las casitas esas, papi Una mala, mala, mala Sí, qué porco es, bro ¿Qué? No caí Tiene uno abajo, David Tiene uno arriba, papi El pan está arriba todavía Ya no sé que vivieron Ya lo me brincamos, yo ¿El qué? La... La que hay? Yo tengo que venir para acá Bueno, yo iba para mí Yo voy a ir subiendo porque en verdad Están aquí abajo Se están tirando prisión para casa y la abuela Se están tirando prisión para casa y la abuela Yo lo vi, yo lo vi Granma, 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 granma ¿Quién está allá? León, Ia, Boricua, Guerreo Patrón, papi, cómprate un ataque aéreo Con esos chavos Yomal, dale ¿En dónde? Hay uno con nosotros aquí, Yomal ¿Oíste? ¿Oíste, Yomal? ¿Hay una rica, Boricua? Sí Mira ahí, mira apuntadito, bien bello ahí Tíraselo allá para Granma Tíraselo para Granma Voy, voy, ya estoy adentro, estoy adentro Granma, Granma ya Sí Vamos Tiene esa cobertura ahí de la barandita El pana, yo me lo doy Trate Trate de ir por la izquierda Trate de ir usted por la izquierda Están, 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 están Están golpeados, están golpeados La que se puede acabar de ellos Queda el que adelantó aquí El que adelantó aquí Es otro que se quedó en la zona Ah, no, no, uno nada más ¿Dónde está el pan? En el barco, está en el barco conmigo Arriba, abajo, abajo Ahí mismo, abajo Está rotísimo Ya está a un tiro, papi Ya se acabó Dímelo, papi, cano Gracias, igual para ti Tu esposa, tu mamá, Julio Igual, papá, a tu mamá Sí, papi Aquí atragantado, hombre Ahí mismo Ahí mismo Ahí mismo Ahí está Gigi ahí Oye, Zabal Zabal se dejó sentir ahí La partidita Se dejó sentir Zabal Es más lento que una caravana de cojo Pero cuando te da No te da Pero fallan muchos tiros Así como que Tira muy Como allá No he terminado ni de compartir Lo saco de ese clip allá Vamos allá Ahora sí Vamos allá Este ¿Qué iba a hacer? ¿Qué te diste con el clip? 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 Identificalo 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 ¡Ay Dios mío! ¿Está más activo? Ya he hecho ¿Está bueno? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Aquí tenemos papi el canelo al paré repartiendo puño aquí a todo lo que da Tira esa granada a ver si se le va a dar ¡Gracias! 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 ¡Tiene escudo! ¡Tiene escudo! ¡Tiene escudo! ¡Gracias! 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 Tira caja de municiones aquí. ULB, necesito 200, León. Vente. Vamos. ¿Dónde tú estás disparando? Me llamo ULB. No, no, no. Este tipo ha pegado durísimo. Qué buena fue el pana, chicos. Vente conmigo. Vente conmigo. Me encaje ahí. Aquí conmigo Aquí con nosotros papi En las casitas estas amarillas Voy, voy, tengo una Tengo una patata Ay, puño, yo lo tengo aquí de frente ¿Tengo el aire? No tengo el skin papi Salte, salte Yo tengo caja de bala, perillo A control, a control, te camino para control Va a subir por aquí Cógela, cógela, cógela Pero Tengo caja de bala aquí Yo tengo caja de bala también Tienen un ataque a aire esa gente Papi, mira eso Esqueroso ahí Mira, mira, cayó otra Mira, mira, cayó otra Y el náyper, el náyper, el náyper, el náyper De la torre, de la torre Encontré ahí gente Encontré ahí gente En el puente abajo Le damos cuidado acá papi Buena, abajo ¡Claro! ¡Claro! ¡Wow! ¿Qué está conmigo aquí? Muy buena Yo me trato de dar el sting así y no puedo hacer No puedo hacer eso Ven a salir papi, buenos días ¿Cómo estamos? No estoy preparando, papi Aquí está el otro Ahí Dime los cables Toma, toma, toma Buenos días, papi Felicidades, tu mujer, la vieja Ah, diablo Viene por ahí, viene por ahí Está por aquí, está por aquí Está en verde, en verde, marca verde En el túnel, en el túnel Se metió por el túnel, se metió por el túnel ¡Mierda! Es por el túnel, cogió por el túnel Está en el túnel Bueno Viene por aquí, botillo ¿Qué panita quiere caer aquí? ¡Supido! ¡El dejo, papu! ¿Ah? ¡El dejo, mamu! Vamos a ver Yo sé que hay gente en prisión, papi Ya te he roto Jugamos zona Jugamos zona o no? No, hombre contra hombre No contra uno Están en los baños ahí de prisión, papi Ya me metieron a mí Por el huirero, papi Agárrate esa Están encima de prisión No sé que hay otro que veo aquí Hay uno abajo, hay uno abajo Está roto Down Estoy sin placa Está uno por aquí con nosotros Lo tiré, está aquí No tengo placa, papi Lo tengo, papi Tengo placa ¿Dónde? Maté una aquí, yo, man Si puedes cogerle las cosas No sé si podemos subir por ahí Ah, no, yo puedo subir, sí, claro Pero yo no he cogido la zona ¿Qué tal? Ahí, mi con qué tú me contigo Tú me trajiste del cielo Ah, con una Milano Él era la única forma a darme, ah Acá hay dos logrados Ah, esperate, 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 esperate Esperate, esperate Esperate, esperate Ese Pfizer no va a dar tiempo, papi Pero podemos comprar la... Corre, corre, caí, caí, caí La compra otra, yo La compra otra, yo Yo sí estoy ¿Quéeeelo? Toma 1.500 de ahí. ¿Estás tumbando? No, no. Dejo que están los panas. Si nos matan, nos matan. Lleguen mi pistola, canto de fuerco. Vente, león, vente, león. Lo tengo aquí al frente, papi. Tengo uno down. Arriba, 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 arriba. Está un tiro, vamos. No, no. El otro se ha caído para abajo. Le metico el cuchillo. What the fuck? Eres pescado. Háganse para allá. Hasta tiene un chaleco ahí, lo quiero. Aquí, aquí, aquí. Aquí, aquí, ayúdame, ayúdame. Ayúdame, se ha metido un asco. Se ha metido un asco. Se ha metido un asco. Un tiro para que hay otro asco. En el lado izquierdo. Cuidado. En la zona. Específicamente hay gente a la izquierda. Sí, sí, sí. Una allá. ¿Tú crees quedarte ahí escondido? No te preocupes. No te preocupes. Papi, pero es que me quieren quedarte entre dos. ¿ Kranken vamos a dar aquel pago? Me voy a quedar ahí papi. Te voy a quedar ahí campeando. Siempre. No aceler gotten. Alhaba. Es Mexico. ¿Qué es mi cara de eso? Si dieron otro fluster, dieron otro fluster ¡Vamos papi! ¡Hasta el tío! ¡Hasta el tío! ¡No! Chicos Vamos, vamos Mierda, este boludo, le acabamos 30 15, 16 Mierda, mano ¿Ustedes tienen ese high ground ahí arriba? ¿Qué pasó? No me da el pedo Los flusters no vieron ¿Qué están haciendo para abajo? Delfito, papi, buenos días ¿Cómo estamos? Gracias por hacer el high ¿Qué pasa? ¿Qué vamos por el caño? ¡Esto es el yulfo! ¿Qué vamos a hacer? Todo bien papi, aquí se me escapó, una victoria, felicidades a tu familia, a tu esposa, a tu esposa, a tu mamá, rico vuelto, saludito, gracias por ese like papá. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias papi. Claro que sí. Gracias. 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 Alvin. hola. joman. imposible que peguen tan duro. trata de rotarla para afuera para que te vayas de ahí. que yo sé de donde te gusta papi. es imposible. no, 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 no. es una placa que no tenía que dar. wow, wow, tengo gente conmigo aquí. mira esto, mira esto. la verdad esta silenciado. no, 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 cambien, no, cambien. no, no, cambien. no, 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 cambien, no, cambien. Ese cabrón tenía Tenemos aquí un buy Vamos a hacer un buycito aquí Ya tenemos logrado ¿Qué compran? ¿Un USB? ¿Qué quieren? ¿Qué ha hecho placa? Compran un USB, toma Placa, compren aquí Deje mil tres Tengo dos mil y pico Que pueden comprar algo Toma, toma, toma Compran ahí lo que quieran León tiene el bounty también Estás colorado, colorado Aquí hay placas ¿Quién se cite? Que compran, que compran No me da lo que tengo son tres mil Deje, los deje Compra, compra Comprate algo ¿Un ataque aéreo o algo? Ahora, ahora sí Esa es la lupa Esa es la lupa Está rojo, te lo hice Está rojo Hay una que abajo Hay una aquí abajo también Es una velando guira A mi nivel, a mi nivel Papi, mirad eso como pegan Papi, mirad eso como pegan Papi, mirad eso como pegan Papi, mirad el túnel Al final del túnel La daña, la daña, la daña Están pegan demasiado duro Uno está tumbado ahí Cuidado Está tumbado ahí todavía Está tumbado Ah, se murió Bueno, bueno Estaba sellando el teo, él Estaba sellando el teo Cuco, ¿lo escuchas? No, no ¿La escuchas? Ya va, atrás Sí Cuidado que León sigue Siguiente Siguiente Voy a checar el túnel Aquí Papi, el tipo El tipo de rola bestia Papi, el tipo de rola bestia El tipo de rola bestia El tipo de rola bestia Cluster, el cluster Ahí están, ahí están Ahí están, ahí están Papi, pero Este tipo Hermano ¿Qué tú eres? ¿El fake toy? Claro, están tirando un alpido El otro, el otro, el otro El otro está arriba El otro está arriba aquí Cuidado que nos están Muriando de prisión Ahí va, aquí, ahí Ahí va, aquí, arriba No están, no es baby, pero Algunos están muriando de prisión Vamos Dímelo Nicole, ¿cómo estamos? ¡Hasta la dicha la hora! Ya lo veo el mapa aburriado Puedo ver por a través de las paredes Y todo loco Donde está mi carabela Están los guireritos estos Que no pucharon Que guapos son, eh De lejito ¿Qué estoy diciendo? Los que me mataron papi Están ahí Verando una guira brutal Dime, déjame Puedo verlo Dime los chavos Dime los chavos ¿Quién tiene chavos? ¿Quién tiene chavos? ¿Quién tiene chavos? ¿Quién tiene chavos? Ya, 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 ya Vente, 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 vente Mira, vente por aquí Vente por aquí Esto es tuyo Mira, esto es tuyo No, no, no ¿Qué es? Usa esto, usa eso ¿Qué es eso yo, man? ¿Este, papi? ¿Qué compro? No, no, no Si quieres un dólar Pero tenemos eso para irnos Llego yo el piso Y보, yahu, yahu, yahu Yablo, se fue Se fue, gano, se fue Habiendo gente aquí Alcumbo Yablo, yablo, se fue Se fue, se fue No tengo nada ¿Quién tiene chavos? Papi, por ese tipo Papi, por lo que tú Campeas ahí Carcate de mierda Mira, me estás mirando por la paga de hierro, joder, maldito. Pero la misma, nada loco, la misma mierda, loco. Caldalo, 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 se meta. Yo me dejo de ahí hasta que se me mostró la mierda. Tiene la cámara muy rápida cuando apunta. Dímelo ahí, papi, no sé por ese live, papi. Buena, papi, buena. Hay un guidero ahí, hay un guidero, papi, hay un guidero. Oh, abre eso, abre eso también. Muy bien. ¿No cogiste lo del tanque? ¿Lo delgas? ¿Lo delgas eso o lo que es? No, no lo cojo. Ok, ok. Estoy aquí, arriba en el techo. La gente debe estar en el túnel, entonces. Arriba, arriba, arriba. Estoy en prisión. Estoy en prisión, papi, arriba. Están ahí los dos también. Están ahí los dos también. Están acá de mano los dos. Están ahí los dos. ¿Cómo? 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 Está levantando la mano. No. No. ¡Ahhh! Jajaja Jajaja ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡Sí! ¿Qué era o qué era? Abre el palito Ah, sí, me dejaron No podía hacer el de ahí Abre Hay que quitar el pie para sacarlo Jajaja Jajaja Los miré papi y los maté Le vi la espalda Jajaja Jajaja Ay, señor Jajaja 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 Pero, yo creo que a él no le sale esa opción. ¿A ti te sale lo de... cómo te digo? ¿Eso le sale sensibilidad también? ¿En High, en Low, en 3? Sí, yo digo lo de multiplicador de sensibilidad de la mira. El ADS. ¿Eso le sale a ellos también o no? Sí, a mí me sale ADS, Sensibility, Multiplay. Tienes que cambiarle eso. ¿En cuánto tú juegas? Está en 1.0. Normal de fábrica. ¿Cuánto tú juegas la sensibilidad? Ahora mismo en 10. Ok, el rango de 10 a 12 es de 0.80. Pero, yo tengo un 0 ahí que yo conocí de un americano y me ha ayudado un montón. Porque, ok, todos los streamers grandes ellos no te hablan del ADS. Ellos ni enseñan el ADS. ¿Y eso como tal es? ¿Para la mira o algo así? Oh, ya, ya, de ahí, sí, ahí mi down sale. Exactamente, cuando tú apuntas, la mira no se mueve rápida. Pues lo puse en 1.80 por ahí. Sí, yo lo tengo en 1.80. Sí, yo lo tengo en 1.80. Tengo un 0. ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo te llamas el Facebook? ¿Cuál es tu número de respeto? ¿Cuál es tu número de respeto? ¿Se lo enviarte o por WhatsApp? 3 1 2 0 2 7 6 3 1 2 0 2 7 6 te lo va a mandar por whatsapp, cuidado enviarte, enviarte 4 1 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 6 el primero está en 80 ahí me llegó yo ww bueno Cuando lo tengo en ingles, déjame verlo, déjame avisarlo Ese es el primerito, la zona muerta Coño, león, ¿cómo tú tienes español? Un americano Ah, no, 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 no No, 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 no Lo chequeamos ahorita, dice, para chequearlo bien Es que me gusta cómo habla y en español dice Oh, no, no, no No lo sé, Rick, esto no me convence a mí Muchachos, fallé los primeros dos tiros y llegué para mí Él falló también, pero yo fallé más feo Vete para la escalpa, patrón, dígale para allá Hay uno, hay por ahí, hay uno, espérate, espérate ¿Están los antes de aquí? Ahí, lo escuché Está aquí, está aquí, está al lado tuyo, papi, está aquí Caigan con él, caigan con él Estoy con una pistola aquí Los otros están en un squad Los otros están en un squad Estos arriba Estos arriba No, tengo también al lado de Casa Verde Hay uno también Mira la torrecita, tiramos los brazos Oh, wow Oh, wow No, amigo No, yo no, no, no No, me hay de, me hay de Van atrás No te sumé a uno, el otro me sumé No te sumé a un, no te sumé a un No te sumé a un, no te sumé a un Estos tienen los loros allá en los lados. Cuesta vida para allá, para química el árbol, porque esto está apretado. Estilo para el árbol, para el árbol. Vamos aquí entre estos dos sitios. Caen, caen rápido. Aquí está con lo ideal. Envíe el otro cerox. Ya, lo voy a llamar. Pásalo otra para arriba. Hay gente aquí también ya, chicos. Por favor. ¿Tembló? ¿Tembló o no? ¿Dónde tembló, papi? Cuando uno está aquí metido en el juego. Estamos pelando sin loros. Es difícil estar sin loros hasta ahora. Yo lo único que sentí fue el del 2000, que fue por la noche. Nochebuena del 2010 por ahí. Que estaba jugando, me acuerdo. Black Ops. Ya entramos. Ya entramos. Ya entramos arriba. Ya entramos arriba. Ya entramos arriba. No. Ya entramos arriba. La zona. Por el desconocimiento en las miras. No me sale nada. Ah. Que no funciona. No, las noticias, ¿verdad? Oh, pero papi, ¿qué tú haces campeando? No, el maldito valludo está ahí, está ahí. Aquí, 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 fuera. Para que acampé. Que me acata. Tengo gente aquí conmigo de frente, saliendo de vallos. Estoy tratando de coger esto para sacar el oro a la misma a la muerte, mano. Es fácil cuando uno tiene pistola, que lo partila una así. Vente, 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 vente. Como a la muerte vengan, voy a tirar el oro. ¡Arriba, arriba, arriba! Que no rastre, que no rastre. No, 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 no. Pues compré plaquita ahí, compré plaquita ahí. ¿Hay uno? Voy a coger la misma, cuidado. Ah, me llevo a la mano, me llevo a la mano. ¿De dónde, papi? No, me llevo a la mano. Ah, de arriba. De la cancha, de la quinita. De la cancha a la quinita. De la cancha a la quinita. Voy a marcar, voy a marcar. Donde está este contrato. El Superifying. No me deja, no me deja marcar. Yo voy a tratar de... Cojan los lores y roten para la derecha, papi. Para control de nuevo. Hay gente en control todavía, loco. Hay gente en control. Hay gente ahí. Hay gente en control, papi. Hay gente en control. Hay gente que está ahí. Hay gente que está ahí. Hay gente que está ahí. Hay gente que está ahí, Dios mío. Vamos a chequearlo. No sentí nada. Obviamente no. Aquí en casa tampoco. ¿Qué? 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 Agarrado el hermano. A los cuatro en control. Nada de eso. El peor es un juego de la mañana para mí. Ahí veo uno campeando. ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno ahí! ¡Hay uno aquí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Me salió por ahí! ¡Mira! ¡Mira! ¿Cómo que se ha ido esto de aquí? ¿Está gente? ¿Qué se creen? Mira que ahí está Satchel. ¡No, papá! ¡No, papá! ¡La madre es tuya! ¡No, por si acaso! Ya está abajo, ya está abajo. ¡Escalera! ¡Sí, la escalera! Cuidado de espalda, papi! ¡Envolvimos! Por la espalda. El tipo lo que pega es... Papi, por que este IVR? Se desquitó, se desquitó, se desquitó. No, vale, no, 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 no. Ahora mira, este me mata a ningún guirero. Wow, no, 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 no. No, 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 no. Le pus a la puta. Man, aquí hay un enero, vamos a levantar. No hay nada. a a ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está loco? ¿Se para ahí de frente a mí? ¿Se cree que esto es...? ¿Léon, tengo gente aquí conmigo? Si sube a un piso estamos hechos ¿Léon lo daba abajo en el árbol? Cuidado, cuidado para allá Al final del pasillo acá Para arriba de nosotros tenemos uno Sí, sí, el pana aparece por aquí Por aquí ¿Tienes lo daba ahí si necesitan? ¿Qué tiraste ahí, vago? ¿Qué tiraste ahí, vago? Una caja de bala Ok, párate, ma ¿Dónde está la stingera? Ah, están aquí obligados Obligados ¿Dónde está? Están cruzando panos ahí, ya lo vi Están cruzando panos ahí, ya lo vi Estamos aquí, chispi Me tiraron de arriba Están aquí, chispi Están ahí, están ahí, están arriba Están ahí, están arriba, están ahí En prisión, en prisión ¡Hapi, pero están arriba! Ya no está ahí Es cocho, es rocho conmigo Está arriba, poco es que no, 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 no aquí, ahí, se tiraron, se tiraron dos se tiraron dos claro, yo siempre hago una mamada siempre voy a salir yo venga aquí, papi, está aquí venga aquí tengo clústeres, pero... hombre, dame un break ay, si yo gasté los chavos en Precision y no compré placas GG para mí wow, amazing, papi, amazing mira este, estaba campeando ahí en el piso bueno, Corilla, voy a rotar Corilla llevamos un par de jueguitos aquí grave bueno, los muchachos que están pendientes ahí para jugar la Buri Buri era uno eh... mi col voy a usar el Paripublicon por favor, que no entren ahí lo que... vengo rapidito i Gracias. 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 Let it go. Let it go. Gracias. Mira qué lisa. Mira. Mira qué lisa, mira. Mira. Era, no sé ya. Ah. Look at me. Ante. Era baby. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adaí! ¿Cómo es que es eso? ay dios ay dios todo lo cierto es que tenia que caer quiero el oro allá abajo ay dios los estan tirando allá de la torre te escucho uno, te escucho uno, esta por aqui si lo veo, lo veo, lo vi lo veo, lo veo lo veo, lo veo lo veo, lo veo lo veo yo no castigo la cosa esa de la antena si, 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 a los tíos vale he comprado un yo aquí lo veo me apucho, me apucho el pana me lo doy, yo me lo doy tranquilo pero esta lluvia si, 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 no tiene ok, viene a espalda ah, se van dos que, no tengo tira 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 ok 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 duro como el tiro por ahí me mando ah 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 Vamos a poder rotar para control, me voy a caer de arriba, a ver si puedo Ya no están en el techo, me voy a ir para allá Están guerriendo, ¿no? Si, están guerriendo ¿Tienes arma para darle? No Pero puedo... Puedo tirar para el techo, me voy a tener que tirar No, 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 ya están en el techo Que mierda Están chiquidos Si, pero es uno para acá No, 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 no Apistolina, cabrón ¿Viene por ahí, Nicole? Apistolina, cabrón Apistolina, cabrón, eso mismo, papito Esto para el fin No hay que agarrar Oye, hasta acá No hay que agarrar 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 No, eso está feo, yo no te voy a poner eso por ahí. Estás subiendo por ahí, ¿verdad? No es por ahí, no es por aquí. Sí, pero yo creo que ellos tienen, alguien tiene el bounty tuyo. Dejame, no, 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 no. No, eso es lo mismo que ellos son, ¿verdad? Los tienen que ir para atrás. O sea, yo le digo para atrás también. Yo le digo, no, 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 no. Se están tirando a él. ¡Quienes los pierdes! ¡Papinator! ¿Cómo está, papá? Se te ayuda, se te ayuda, se te ayuda. ¡Oh, está guancho, está guancho, está guancho, está guancho! ¡Está guancho, está guancho! ¡Está guancho, está guancho, está guancho! ¡Está guancho, está guancho! ¡Está guancho, está guancho! ¡No tengo mascar! ¡G- para mí! ¡Ni tengo! ¡No, no! ¿Tiene acting? ¡No! ¡Tiene acting! ¡Nope! ¡Está bien! ¡Ya, yo tampoco! ¡Suscríbete! Compra un yorki Nooo, quería comprarme a ser Dame a ser, tengo 2000 Comprarme con la caja Ahora vamos a ir ¡Madre salada madre! La torre esa La torre esa la tiene Hay uno por ahí El Superbunty ese Es superrotísimo, cabrón ¡No! ¡Paguancho! ¡Cantaguancho! No sé que no tengo ni Steam mano Me lo hubiese escuchado a ese tipo Ahora me va a pegar No tengo Steam mano Venga, venga, venga Ay, la mía Bueno, me parcaran Estan aquí, no me la concentré Te veo Nicole Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo